José Peguero, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Edith. Gracias. Yo estoy bien, gracias a Dios. Aquí estamos con esta situación ya... Solucionada. ...con la justicia, los responsables de haberme hackeado, de haberme estampado y también de apropiarse temporalmente del control de mis redes sociales y de mis datos. Impresionante. José, uno y tú como periodista y alguien que es tan diligente, cubriendo informaciones y demás, supongo que siempre has escuchado de que estas cosas pasan, pero ¿cómo se vive cuando le pasa a uno? Bueno, uno lo vive, uno se siente ultrajado, porque es algo parecido a una sensación, como que alguien de repente entre a tu casa y tú no tengas la manera de saber cuándo entraron, pero tú sí pudiste percibir que te estaban revisando tu información personal, que te estaban consultando tus datos, que de repente todo lo que has tratado de construir durante más de 10 años se vea afectado porque alguien simplemente le dio la gana de estafarte. Esa es una situación difícil, es una situación que uno tiene que estar agarrado de Dios porque no es simplemente el hecho de que tú pierdas algo material o que, en este caso, una propiedad que está en Internet, sino lo que a cada uno de nosotros como periodistas nos cuesta, porque producir una entrevista cuesta, hacer contenido cuesta, tú le estás quitando calidad de vida quizás a tu familia, calidad de vida a ti mismo, y tú lo empleas porque es tu profesión, tú la amas, pero viendo la manera en que esto está creciendo aquí en el país y la manera también con que la justicia está viendo esta clase de casos, entonces uno se preocupa y piensa hacia dónde va el país si los jueces siguen pensando que esto es un juego de niños. José, háblanos un poco, bueno, sabemos, y para aquellas personas que quizás no tengan el dominio de lo que implica eso, lo que implica tu cuenta, por ejemplo, yo tengo unas imágenes del canal de YouTube de José Peguero, tú tienes un canal muy activo, donde tienes muchas vistas en tus videos, por favor, si pueden poner el canal de él para que la gente lo vea. ¿Cuánta gente generalmente entra en un día a tu canal? Bueno, usualmente estamos hablando de que YouTube está, cada video en promedio, para que la gente tenga una idea, cada video en promedio suele dejar entre 25 mil, 50 mil, 70 mil, incluso a veces hasta 100 mil y pico de visitas, y en términos de reproducción, incluso te lo tengo por aquí, que es, estamos sobre las 54 mil horas al mes de reproducción total y de visitas, cerca del millón, a veces un millón, un millón y pico, pero siempre estamos rondando la franja de las 700 mil visitas a un millón mensual. Sabemos que has hecho de ese espacio que trabajas para producir tu material ahí, debemos, y trabajas en todos los ámbitos. ¿Qué, qué, esa es tu forma de vida, de hecho, es tu trabajo actualmente, ¿verdad? ¿Es tu trabajo principal? Sí, es mi trabajo principal, este, y en Segundo.2, que es mi periódico digital, es donde yo me sostengo, y en un momento dado se quería el hacker quedar con todo, porque no solamente se quería limitar a YouTube, sino que él intentó también apropiarse de mi periódico digital, lo cual no pudo, pero él quería quedarse con el paquete completo. Estamos hablando que ese mes fue un mes bueno, porque solamente entre lo de YouTube y mi página, él se quedó con 2.800 dólares de ese pago que correspondía al mes de noviembre, que saldría el 21 de noviembre, pero además yo le había pagado a esta persona 250 dólares para que él me devolviera el canal, lo cual nunca ocurrió, sino que él me dijo después que ya yo le había hecho el pago que él nunca lo iban a encontrar y que él no sería rastreado, porque él se iba a asegurar de que eso no ocurriera, ya que él tenía supuestamente números que había comprado en la calle de esos que venden sin que tú tengas que entregar ninguna documentación. Vamos a ver una cosa. Que la gente sepa, por la gestión de un canal de YouTube le pagan. Uno recibe un pago por la publicidad, porque muchos se publican a empresas locales, incluso si tienes más vista en Estados Unidos te pagan mejor, porque las vistas, la publicidad es más costosa. Todo eso tiene un valor y uno trabaja y eso queda ahí y eso tiene un valor, que es la manera en que iniciativas como la de José, incluso como la mía, se pueden sostener para que sea sostenible, porque es nuestro trabajo. De modo que yo me sentí muy identificada contigo y sentí que dije, wow, vamos a conocer la experiencia de José Peguero. Yo quisiera que tú, José, le relates a la gente lo más conciso y preciso posible qué fue lo que ocurrió. O sea, tú tenías tu canal bien, a ti te pagan, eso se deposita en una cuenta que uno ha registrado. Sí. Yo tenía todo en orden. Ocurrió lo siguiente. Yo estaba un poco, vamos a decirlo así, distraído, porque alguien me había recomendado hacer un trabajo con el contenido que yo tengo en YouTube para llevarlo a Facebook y generar ingresos adicionales. Luego que esa persona, la cual yo estoy también investigando, me hace la recomendación, a los pocos días se me acerca alguien que me contacta vía WhatsApp para hacer el trabajo, para hacer un trabajo que iba orientado en esa misma vía. Y es allí donde yo concedí un acceso temporal a mi computadora de esa persona que no me tomé el tiempo para depurarla, ya que entendía que había llegado vía la recomendación que te dije anteriormente. ¡Wow! Entonces, al no depurar a esa persona, lo que ocurrió fue que le concedí un acceso temporal a mi equipo y allí dejó una herramienta que se conoce como un Keylogger, con una aplicación que se llama Python y este rastreaba todas mis contraseñas. Y luego entonces, por eso fue para él bastante sencillo obtener el acceso a mis correos electrónicos desde donde se quedó con el pago, pero al mismo tiempo también se quedó con mi canal de YouTube. Entonces, Cato, ¿de en qué momento te das cuenta de que te están controlando todo? ¿Eso incluye tus comunicaciones privadas, tus correos electrónicos, absolutamente todo lo que tenías en tu computadora? Eso incluía todo, porque él tenía la forma, el programa que él instaló incluía el acceso a todo lo que yo estaba haciendo, pero más bien ese programa lo que se hace es de encargar todo lo que hace el teclado y entonces todo lo que tú vas escribiendo dentro de tu computadora, él lo va registrando. Entonces, cuando tú tienes que poner contraseñas, él guarda un apartado el tema de las contraseñas y por ello era tan fácil para él, aunque yo intentara recuperarlo, él tenía el control y entonces allí lograba colocar su número telefónico y en última instancia lo que estaba haciendo era que cuando yo tenía un correo alternativo para recuperarlo, él también lo eliminaba y ponía uno que estuviera bajo su control para que yo no tuviera ninguna forma de yo recuperar ese correo electrónico. Yo tuve la oportunidad de una persona que trabaja en Google, se llama Juan Carlos Angustia, es un dominicano que reside allá, que cuando yo me percaté de esta situación, yo dije, pero yo conozco un dominicano y precisamente él es de Constanza, déjame decirle a ver si él me puede ayudar y él fue quien me ayudó, pero aún así, con la ayuda de él, el hacker volvía y tenía el control porque yo no me había dado cuenta que mi equipo estaba infectado y no fue hasta que no me di cuenta de esto que decidí no usar más la computadora que tenía en ese momento, cuando ya pude tomar el control absoluto de lo que me pertenece. ¿Fuiste al órgano especializado de delitos tecnológicos? Estuve allí haciendo todo lo concerniente, reuniendo... ¿Qué hicieron ellos? El DICAD hizo un levantamiento en la computadora, donde examinó y encontró el software que me habían dejado, el software de espía que me habían dejado en mi computadora. Yo recabé datos, capturas de pantalla de cada vez que se hacían algunas modificaciones que me llegaban al correo, como teléfonos y demás. Logré también hacer capturas de pantalla del celular que él estaba usando también para hacer esa clase de travesuras, el hackeo. Entonces, con toda esa información, yo fui y se la serví a ellos. Ellos entonces iniciaron una investigación. Se fueron procediendo a nivel de jueces para solicitar que se depuraran las IP. Y después que las mismas fueron depuradas, se fue entonces a establecer el lugar desde donde estaban ocurriendo los ataques. ¿De dónde era? Él reside en la calle Juan de Morfa, específicamente detrás de un lugar conocido, de un salón de belleza conocido como Cindy Cintia. ¿Eso es dónde? ¿Qué barrio? Pertenece a San Carlos. ¿Y ahí llegó la policía de repente? La policía se tiró después que tenía toda la información del lugar, la solicitud de arresto contra la joven que cobró el dinero, la solicitud para hacer el allanamiento al lugar establecido. Y cuando llegaron, efectivamente, encontraron todas las evidencias como el router, la computadora y el celular desde donde él me estaba atacando y desde donde me había atacado ya en noviembre del año pasado. Tenemos las fotografías que has difundido con el rostro de esas dos personas. ¿Quiénes son ellos? Este joven es el que entró a tu computadora, la joven es la que recibió el dinero. ¿Quiénes son? El joven se llama Erwin Antonio Llanes. Y la jovencita que ves allí, entonces esa jovencita se llama, yo lo tengo por aquí, la jovencita se llama Denise Hernández Santana Llanes. Ella es prima del joven que perpetró el ataque, pero como él no se iba a poner a recibir el dinero, la utilizó a ella para los fines. Sus familiares me han estado pidiendo disculpas, que ella es una joven estudiante de medicina, que ellos están arrepentidos, que ellos conocen de la persona que yo soy. En fin, ha habido un acto más bien ella misma también cuando se estaba conociendo la medida de coerción delante de la jueza. Me pidió disculpas también, pero el joven no quiso hacer uso de la palabra. La jueza que estaba conociendo la medida le preguntaba a él que a qué se dedicaba, lo cual en ningún momento él pudo decir si hacía alguna actividad deportiva, si estudiaba, si estaba haciendo cualquier cosa por allí, algún curso técnico, absolutamente nada. Nada. Y una cosa, joven, entra en tu computadora, él tiene habilidades informáticas, es obvio. ¿Verdad? Lo hacía él. Lo hacía él. Él es ingeniero, estudiante de informática, ¿qué sabes de sus habilidades? Él no ha estudiado, él no ha estudiado, no es estudiante ni tampoco ha pasado ya a estudios superiores. Pero podría utilizar esas habilidades para algo bueno, pero lo está usando para fuñir a otros. ¿No tenía antecedentes? No tenía antecedentes y recogieron una cantidad importante de cartas, de iglesias, de otras instituciones. Los llevaron ante la justicia, la jueza le cogió pena a los dos al ser tan jóvenes, entonces prefirió que ellos estuvieran sueltos en cuanto se le conocía la medida de coerción, pero en la delante nos corresponde a nosotros que se determine otra audiencia para aportar mucho más pruebas y que se facilite ya el juicio de fondo. No hay dudas, al parecer, según lo que dices, se encontró todo, se encontró en su computadora y en su celular los elementos que mostraban que tú fuiste víctima de esta persona, de la intervención, pero además supongo que ese dinero se depositaba en algún tipo de cuenta. Si era en la cuenta de ella, pudieron tener constancia de que era la cuenta de ella, ¿no? En este caso, el dinero fue recibido vía una remesa y al ser remesa, ese dinero se cobró en efectivo. Lo que supuestamente yo llegué a escuchar es que a la joven, por esos 2.800 dólares que recibió, el infractor alegadamente le habría dado como 2.800 pesos. Ay, mi madre. Y una cosa, ¿ella sabía de dónde provenía eso? ¿Qué dijo ella? Ella sabía. Claro, su familiar me dice que no, que ya no estaba consciente, pero para recibir ese dinero en la institución financiera que se paga aquí en el país, usted tiene que decir que ese dinero usted lo recibió vía Google. No se trata de que ella fue engañada a recibir un dinero que yo pudo haberle puesto cualquier persona y tú dices, bueno, me lo puso cualquiera, me lo puso un tío, me lo puso un amigo. No, usted lo está recibiendo, usted fue a recibir y cuando usted fue a confirmar ese envío, usted dijo que ese envío lo había hecho Google desde su plataforma que se llama AdSense. Entonces, ella no puede alegar que no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Ella sabía. Sí, hay una cosa, José, tú cediste por un momento, esa otra persona a la que le cediste, que pudiera entrar a tu computadora y que a ti se te hace sospechoso, dada la circunstancia, no ha sido investigada. Del que entró a la computadora, bueno, no ha sido, ahora en lo delante lo que corresponde sería, en este caso, que se realice una investigación un poco más exhaustiva, porque hay otras personas que en el país han sido afectadas y que me han dicho que están dispuestas a colaborar o servir como testigos. Estamos hablando de una persona que posiblemente en el país le haya despojado por lo menos a 20, 30, 40 personas de sus canales de YouTube y de sus pagos, pero que también estaba haciendo lo propio a nivel internacional con otros canales de jóvenes que no residen en el país. O sea, que él debe tener una cantidad importante de recursos que sustrajo a creadores de contenido que vulneró en un tiempo determinado. Eso es bastante... A ver, ¿las autoridades investigan en ese sentido, hay más personas que se hayan presentado, que tú conozcas? Un joven en Santiago, incluso yo tengo la denuncia, que lo formalizó y él me dijo que desde que ya se inicia en la audiencia para el tema de las pruebas y los testigos, que le avise con tiempo que él viene. Ese joven yo tuve que asistirlo en un momento dado porque él estaba manteniendo su familia con lo que él se ganaba de ahí. Él me dice, yo lo que generaban era como 500 dólares mensuales, pero con eso me daba para yo cubrir parte de mis necesidades sin yo tener que tener tantas complicaciones, sino que era un ingreso adicional por el tema de trabajo. Y él dice que le iba bien. Entonces, ya cuando él pierde el canal, él me dice a mí que él quiere venir a testificar porque está consciente de eso. Y luego me comunicó otra persona también, que aunque no le había puesto la denuncia, este jovencito supuestamente lo había extorsionado porque como él se apodera de los correos electrónicos, él se pone a revisar asuntos personales y si alguien tiene algo por ahí, de cualquier cosa que haya grabado o lo que sea, ahí estaba él chantajeándolo con que iba a divulgar fotografías y también que iba a divulgar información sensible de una hermana, de uno que él había atacado y se quedó con la página de ese muchacho y se quedó también con el canal de YouTube. Diciendo que él iba a divulgar la cédula y que iba a hacer que lo metieran en deuda, que él iba a hacer esto. En fin, no es con un angelito que estamos tratando, pero la justicia, la justicia dominicana, insisto, con el caso de los delitos electrónicos, quiere tratar esto como si esto fuera un juego de niños y se le buscó una preocupación para ellos. Y en realidad física, me imagino, José, perdona que como estoy llegando al final, solo preguntarte, ¿apelaste la decisión? Ellos, esas medidas se conocieron ahora, aunque este caso fue de noviembre, te tomó todo este tiempo, ¿apelarás? Yo no las apelé, porque yo quiero que avance lo más que pueda, porque llegará un momento donde no se va, donde no habrá escapatoria y donde cuando se presenten mucho más pruebas sobre cómo ocurrió todo, porque entonces también en la audiencia estaban diciendo ellos, ¿quién determina que eso era mío? Y yo le pregunto, ¿quién recibe durante más de 10 años que puedo llevar las mismas certificaciones de la institución financiera a través de donde yo recibo ese dinero, donde confirman mi correo, donde corroboran mi identidad? ¿Quién recibe por más de 10 años ese dinero si no le corresponde? 10 años de trabajo, que además de mi... Claro, pero además... Yo creo que la asistencia internacional ahí va a ser muy importante y fíjate que ahora que mencionas a ese dominicano trabajando allá, quizás pudiésemos hablar después un poquito incluso de las medidas de protección que puede tomar la gente. Sí, podemos hablar rápidamente. Yo te pudiera decir a las personas que están viendo esta comunicación y que son creadoras de contenido, que eliminen su teléfono de cualquier sitio visible, donde cualquiera que no les conozca les pueda contactar. Otra recomendación es tampoco de en su correo electrónico visible, ese que ustedes utilizan para ingresar a sus cuentas de Google, de Gmail, de AdSense o de YouTube. En el correo, mejor cree otro que sirva para recibir cualquier mensaje por allí para responderlo, pero no utilice el mismo para todo. Reserva ese correo de acceso privilegiado, porque cada vez los ataques son mucho más sofisticados. Otra recomendación es colocar la verificación en dos pasos y también la autenticación que tiene Google, donde se genera un token de seis dígitos para que cada vez que alguien quiera ingresar a su correo, además de su contraseña, tenga que tener esos códigos de esos seis dígitos que únicamente están almacenados en su celular y que sin ellos absolutamente nadie puede acceder. Te agradezco muchísimo, Peguero. Lamento lo que has vivido, pero es seleccionador y vamos a dar seguimiento a ver qué pasa con tu caso. Claro que sí, espero que en lo adelante ojalá que la justicia entienda la magnitud de esta situación y lo que queremos es también que el objetivo fundamental es ayudar a que los canales de esas personas que le fueron robadas se busque la manera de que él los devuelva. Que sean recibidos. Gracias. Bueno, lo puede lograr el país, tiene acuerdo con Google. Yo creo que si van a la justicia y se judicializa, eso es posible, evidentemente. Gracias a José Peguero por estar esta mañana acá, periodista. Muchísimas gracias a ustedes también por compartir esta jornada. Mañana es otro día, aquí a las 11 de la mañana diciendo la cosa como es. Gracias. 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 Gracias.